Música 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 Vamos chavales Vamos Fede, vamos a tope con la copy Al ataque Yo la veo descompensada ahora Para arriba o para abajo Para ellos Esta la ganamos Esta la ganamos No me fastidies No me fastidies Esta se gana Isi Eso dijeron los alemanes En Rusia Y empezaron Isi Pero luego Empezaron también jodidos Me pongo yo quizás Jodidos pero rápido Empezaron rápido con un cohete Factor sorpresa Con 3 millones de personas Que esperas Hombre pero Pero hombre si te das cuenta Más rápido que Rusia Ahora en Ucrania avanzó No? A ver Más rápido avanzado No se sabe si Yo creo que Rusia No está haciéndolo bien a propósito A mi que no me conté A ver Tu sin más de su país Lo primero que le quitas El intercambio Si Y después ataca con tu mejores tanques No con tanques de mierda No pero es que hombre Si el Si los tanques que tiene Hacen igual de daño que Osea con los cohetes Con los javelins Te matas los mismos tanques Los buenos que los malos Pero al principio no tienes javelins Tengo que no dispare Que esté tumbado en la En la bandera Pero al principio no tenían javelins Al principio no tenían javelins Ya tenían javelins Estados Unidos Le dio javelins a Ucrania Antes de la guerra Con la única condición ¡Hostia! Un flaco tío me han matado! No Como lo hacen un flaco pegador No se no 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 es Me han matado a la batería Por la única condición De que De que no estuvieran al Al este de las fronteras Al A toda Poculo vamos Al oeste digo Estuviera lejos Pero yo te digo Si tu invades un país Lo primero es que cortas A la telefonía A la internet Y no la ves Y eso a mi Me suena muy sospechoso Tienes el otro que están haciendo Que se carga del tanque eh Suka te cagas tu Si Yo 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 voy a ayudar centro eh Yo no avance Pero porque no ¿Quién esta? A la derecha Ves Ves jodiendo Ves 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 Ir avanzando los dos Y por cierto Cubre hasta el fondo Todo lleno de parapetos Que se te cuelan No No Me ha matado a Jenny No 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 Tengo un franco tirador aquí, ¿eh? Yo no lo saco muy adelantado, ¿eh? ¿Me saco SDK? Sí, sí, o... bueno, para matarte los pagapetos, porque luego el genzo no sirve. Es que este me lo saco yo, el genzo me lo saco yo. No os preocupéis. Yo arroba gente. Oiga, que hay tres personas en el centro. Sí, sí, sí. Nosotros también. ¿Cachtoffen está en el centro? Cachtoffen. Patata. Cachtoffen. Patata. Por lo de José Mota. Sí, claro. Cachtoffen. Vale, ya estoy dando vueltas por aquí. Coloca una mina dentro de la casa, tú. ¡Eh! Ahí hay una... me voy a meter ahora. ¿Dónde está? ¡Hijoputa! Me voy a meter ahora. Espera. 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 Me voy a intentar matármela. Espaciomela. Voy para allá. Voy para allá. Espera nada, rana, rana. Espera que disparé yo primero. Ya está, venga. Voy yo, voy yo para el cañón. Dispárala, disparala. Es que no sé por qué haces. Ah, que hay un cañón ahí. Espera. Cuidado con el 2-2. Cuidado con el 2-2. Cuidado con el 2-2. Que viene un cañón. Oye, no le bajes de número. Son 2-3-4. Un poco de respeto. Bueno, yo lo doy. Ahí se puede sentir lo que quiera. Ahí se puede sentir tanque combate. Sí. Ahí costó la paz, eh. Sí. Campo Supremo. Vale. Hijo de p***. Es que era así, ¿no? Anda, que había sacado otro. Sí, había sacado otro. Joder, más buelos. Ahora me saco yo jezer, eh, tuca, de 100 puntos. No, 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 buf. Es posible, imposible. Bueno. A ver, jezer, jezer, ¿cómo va? ¿Qué le queda? He 100 puntos, 100 puntos. Venga, sácatelo tú, te digo. Estuca, no te lo saques si se lo saca, te lo sacas. Escucha, Dark se va a sacar un Nashor. Vale, ¿no? No saques. Que lo hagas, que tiene huevos. No, sacate tu Hezer y puedes, Estuca. ¿Cómo? Sacate tu Hezer. Vale. Voy a quedar yo con Flak, con Flak 37. Voy a hacer como el antiguero inglés. Estan ya con mierda estas de M8. Está tocando huevos un poco. ¡Francoteado, francoteado, hijo de puta! Lo mejor, que a alguno se lo caerá. ¡Dimer! ¡Francoteador! ¡Greithound! ¡Skort! ¡El Hezer, coño! ¡Que corra el Hezer! No, si, aún me falta para sacarme el Hezer. No, el Tiri ya le queda. ¿Cuánto te queda? Tiri. Eh, 40. ¡Me cago en la puta! ¡Corre! ¡Joder! ¿Qué quiere? ¡Voy a picar oro! ¡Para ti ya están los indígenas! ¡Voy, voy! Voy ya con el Hezer. ¡Voy ya! ¡No lo vamos a pasar del Skout! ¡Mata, que quieran! ¡Me cago tú en la bandera! ¡Que voy, 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 voy! ¡Ya va al Hezer! ¡Ya va al Hezer! ¿Entonces yo no me saco Hezer? No, no te lo saco, no te lo saco. ¿Y que me saco, un 2-3-4? Lo que hiciera. Esa es francotiradora, aquí. Ve a intentar explotar el Daimlet. A ver si lo gato. Vale, voy a intentar liquidártelo yo con el mío, a ver si no me lo matan a mí. A la grande la llamo maldita. Gárate al daimer lo primero. Voy a por este, digo, voy para el otro. Pero dale al fangotiltador. No me da igual. ¿Dónde está? Cárgate de los cañones. Viene mierda por ahí, viene mierda por ahí. Hijo de puta, me cago en la puta. ¡Eplosiva, explosiva! Me cago en la puta. ¿Qué haces? Corre, corre templario, ¿qué haces? ¡Retírate, retírate templario! ¡Voy, voy, voy! Tranquilo. ¡Uy, estoy! Cárgatelo, es todo. Está lleno de cráteres, justo, tú. ¡Túl, lúl! ¡Túl, lúl! ¡Clacker! Vale, lo he matado. No, lo has destruido. Que sepas que habéis hecho cráteres para el enemigo, no para nosotros. Yo no lo he hecho. Ah, me lo han matado. Ahí está, hombre. ¿Me saco hatcher? Pues, ¿para dónde el Luger? Mira, cállatelo tú. Yo tengo un hatcher, ¿lo queréis por ahí? No, no te lo saques ahora. Ya me he sacado yo. No, ya te ha sacado uno. Llevarte los dos que están al centro y que sale el Luger. Anda, que va a matar el... El Fragiliano va a matar el... Que captura, no me jodas. Asquerosos. Tú, el Fragiliano está barriendo, ¿no? Es que hay un tío de estos. Voy a la esa. Ah, me lo han matado. Aquí tienes un anti-tanque de estos. El francotirador está por aquí de Nimetro. Hijo de puta. No, a veces me dan como un lagazo raro. No sé que era por el de rayos, creo. Iba a atacarme por el 37. Pero el móvil. Ah, tienes aquí todo sin munición, tú. Es Coach Pretty aquí. Tampoco van a atacar por ahí. Por aquí suena que tiene ya el lagón por ahí. No, no hay ningún lagón. No hay ningún lagón. No, no se puede sacar a narro. Pues un tanque. Un tanque por ahí. Sube. Eh, Juca. Dar, eh... Americano. Americaní. Amerikanski. ¡Toma! Toma, madre mía. Vaya buen disparo. Ha entrado junto. Mister Saddam y lo ha matado. Fuertes locos. He venido a pillar el alma, tío. He venido a pillar el alma, tío. Joder. ¿Dónde está Franco tirador sin uso? Yo que sé. Aquí estaba antes. Va a venir a por mí, eh. O sea, que está por mi lado. Porque he tirado yo con el mío y... Habrá varios, habrá varios. Aquí se mueve algo. Bueno, yo tengo un hatcher aquí en la retaguardia escondido, eh. Si lo queréis... ¡Ostérate! ¡Dipárate! ¡Dipárate, cañón! No te hace nada. No te hace nada. Sigue estar de frente. ¿Sabes qué? Mira. tiempo para traerlo. Si. Finally. ¿Esta mía? ----- Si mía de una barra. ¿ почúp a un mía? Hmm. Bueno, el francotirador está por aquí Lo he visto, eh A ver si lo localizo ¿Me saco un oficial? Lo está moviendo Joder, no puedo dar Aquí está, aquí está, aquí está Voy a atacarme de un francotirado para que sale el suyo Ahora hay dos Tira dos menos Bueno, ahí está, el de ahí está cargado Me está bombardeando a mí Te he puesto unas minas, vale Dark Viene el guerrero por el lateral Dark ¿O quién es? Templario Templario, creo que hay un francotirado por ahí, eh Viene vehículo, viene vehículo por la izquierda Sácalo un 2-3-4 Voy, voy, voy El guerrero, seguro Sí, tengo anti-tanque, dos formas Venga, preparaos, preparaos Venga, está bajándose Pero no más es sacándose scotch Por aquí viene un sherman, por el centro, eh Me parece Suena, tiene un sonido característico Voy a ir preparando el hatcher Buena esa Nada rentable, eh La que ha quedado Venga, si quieres avanzamos Avanzamos por aquí El 2-3-4 Que avance por la izquierda Blancotirador aquí, de guerrero El primero hay que cargarse Está en esa posición Se va, se va Le ves, se ha puesto en este parapeto Ese No te acerques más Aquí tienes a un tío Atropellate, si no Ahí está, venga Venga, intenta joderte los parapetos Templar y ayuda Porque no está a la izquierda No No No, yo no 2-3-4 ¿Qué cojo? Tito de puta Se ha salido en el lugar No, me ha jodido el hatcher Ya está, en este parapeto Falta uno No Madre mía, hay no lugar en el centro, gente Y un priest se han sacado de los capos Nada, albedrán, no puede atacar Vale, voy con el operador de radio Y se envió el baitepanzer He tenido que ir al centro, lo voy a matar Me quito la bandera Me quito la bandera Me quito la bandera, por lo menos Joder, pilla la AMG Escucha, no centréis tantos esfuerzos en la izquierda, ¿vale? Ha sido un momento para avanzar y ya está Los avances al centro ¿Pero cómo lo pones ahí? Porque estaba matando a la metalladora Sí Te he dicho Tienen un Scott y un priest La metalladora me la cargo yo Tuve que capturar el centro Si voy con el baitepanzer No, no, yo tengo operador de radio Me encargo la metalla ahora Yo tengo un oficial No, digo para la izquierda Pero para la izquierda no Olvete, carárate este el Luger Carárate este el Luger Carárate este el Luger antes No puedo ver Mira, te va a sacar el mortero gordo Este puede venir bien el mortero gordo Japones Mira, capturar el centro, gente No habéis dejado municiones, cabrones En el Luger O sea, en el Luger Bueno, le he quitado a la metalladora No 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 La falla La mierda Falta un combate Por la izquierda Viene mucha mierda Estás parando en el Luger Desde la derecha Claro Lo he perdido el buen tepán A pique el portaaviones Venga, el tanto te va a dar la tercera Venga, centro, corre Chicos, correr al centro a capturar Chicos, correr al centro a capturar Yo creo que no tengo soldados para capturar Venga, corre Corre, corre, quien sea Yo esto solo tengo que meter de balas Y uno por el de radio No voy a usar El oficial Pásame en un segundo Me voy a pillarte una granada A ver, ¿dónde coño está? Bueno, templaria, ya lo tienes Era para lanzarte una granadita El de... Y me tira yo otro Sí, tengo un tío Sin nada Vale Y para otro por aquí Para que recupere las unidades ¿Vale? Vale Intenta recuperar toda la munición de esos tíos, templario Porfa Voy Ni escapar aquí Hay un prios ahí disparado todo el rato Si me lo pintas con el oficial Intento disparar con el voite Voy Voy Vale Vale, perfecto Hijo Tímelo pintando Creo que me va a matar ¿Hay francotiradores en el centro o no hay? Hay Se me talla el agujero Viene un escota ahí, ten cuidado Me tengo que correr un poquito No, no me lo dejes de pintar Porque si no, no voy a reparar Eh, operador de radio Han disparado operador de radio Al centro Aquí Cuidado La metralladora, templario La metralladora, templario Un momento Un momento, un momento Es que estoy con la derecha Está cayendo el palo del rayo Ya puedo correr Toma La mierda Eso significa que está cerca, eh A la mierda Lo que están perdiendo para la mierda del voite panther Estarán el guerrero que tiene Vale, muchas gracias Voy a intentar levantarme eso Venga, al centro, gente Al centro, que están atacándolo Pues es que tenemos demasiada MG Sí, eso es bueno Ellos no Es porque tienen la fija esa La fija ya te digo lo que va a durar Hostia Estoy apuntando de un palo de radio Ah, sí, ya es la hora De la estuca Sí Pero no te lo saques No hace parte La retira en la eté, ¿no? Sí A ver si Nos conseguimos Ahora, ¿ves? Ahora sí Sígueme pintando Un francotirador Y lo elimino De todo Creo que ya Ya la ha adarcado Bueno No, sigue en la zona Porque me ha matado un tripulante Si me lo pintan Le intento dar con el voite Sí Voy a determinar lo que pueda Ok ¿Ves? Perfecto Muchísimas gracias Ya no te pones la cámara Ya me ha matado Este es todo ¿Alguien se lo puede cargar? No Hay un francotirador Ah Ah ¿Dónde está? Yo rapa un elefant Hay un francotirado por esta zona Chicos Yo rapa un elefant Cuando ellos se saquen el super Cuando ellos se saquen el super Yo le 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 fang y ya está Ya vale Quieren lanzallamas al centro Operante de radio Operante de radio Gente Fuera Intenta enviar un tío ahí Escucha El Scott no lo podemos matar No hay ninguna unidad Por la derecha El Hezer Fede Pásame el Hezer Anda Un Jumbo En la izquierda Ahora me saco yo un elefant Porque ellos se van a sacar Tanto temprano un super Está bien las cosas Dando mucho por culo Va a quedar tío Ya todo el rato Me saco un elefant Poco me saqué en el super Como veas El de todos los saques antes O sea el 85 ese va a morir No lo sacaré ahí Intenta matarte de la infantería Dale con las explosivas No tan lejos Intenta alejarte si puedes Porque lo bueno es que el selva En el árbol tiene No Cuidante ¿Por qué te han dado? Con el este Con el chumbo de mierda ¿Pero para este trance? ¿Para que no lo capturen? No, espérate 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 Que aún está bugueado No, yo solo estoy apuntando A gran chance al motor Espera Todavía no lo ha disparado Espera Que le voy a meter un estucazo Que a lo mejor Hijo de Te he dejado el lópezado yo ¿Para que nos quiten puntos? No, ya nos quita Ya está muerto Tiene la artillería Tiene la artillería dentro Vente Me saco un king No, no, no ¿Hay pantería? Sí, sí, una polla Así no te tienes que sacar un elefant Que yo quiero sacar un elefant Sácatelo Yo me quiero sacar el elefant No, no, no Vales a perder Me están enviando bastante al centro Hay que cagarse a ese Scott Me cago a la puta El Hezer Pásamelo El de la derecha Es que Solo estoy yo en el centro ¿Quiénes son los que tienen los tanques? Yo tengo un Hezer Pásame el Hezer Pásamelo Es que no está cayendo la artillería Es que no está cayendo la artillería por todos lados ¿Qué no quieres? ¿Es Tuca? ¡El Dalbert, coño! Venga, Dalbert, ya lo tienes No hay ningún jugador que se llama Dalbert, coño Mira, ahí está Ahí lo tiene Tuca, dispara rápido Espérate un momento Yo me saco otro aquí No te saques otro No te saques otro No te saques otro Es lo que voy a hacer No tienes que Dispara allá Dispara junto a quien pueda Chicos Estoy a punto de perder el centro Porque Venga, a la mierda del Jumbo Templario Dedícate un poco A tu bandera Me cago a la leche Y no la capturan Sí, yo estoy a la izquierda Pues es Tuca Yo estoy ayudando a la izquierda No, yo estoy a la izquierda Vete a la bandera Porque estoy yo solo aquí Apurado Pero si Tiene que ayudar Fede Que no está haciendo nada No, Fede es novato Tiene que ayudar Y que le toca la bandera Del centro Voy yo, Tuca Digo, o sea Voy yo, tal vez No Toda la infantería No, madre Joder Mata a esto con el 2-3-4, ¿no? Adiós, gente Ya lo he muerto Más falso Un obús de mierda No, sincero El motor Joder Tengo que lo maten a esto, Tuca Sí o sí Hay que terminar de matar el... Mata, mata ¡Hijo de puta! El Scott Tienes que matarle No, me ha jodido el Stuka Vamos fatal, chicos O sea, vamos a perder al final No, no No, es que Parece que está impresionando mucho Por la izquierda Pero es que no da ni un solo punto Eso Mira lo que tengo que venir Me cae artillería Chicos, que estoy en la mierda Me estoy quedando sin puntos No, es que Llevan mucho tiempo Avisándonos Y nada Llevo Stuka Oye, que realmente Hemos hecho perder los puntos especiales Venga, al centro Están tirando granadas Chicos ¿Quién es este? Templario Maneja las unidades que tienes Porfa Que no me da la vida ¡Ese está cayendo artillería! ¡Saco! Ahora tiro Stuka Chicos Que viene Me hace infantería Que no No necesito Stuka Necesito infantería vuestra Voy con la infantería Ahí veo que hay un SDK Con la izquierda Ahí veo que hay otro guerrero Voy con el SDK Lo que es SDK Pero ahí esto es infantería Tengo un Vesper ¿Lo queréis? No Úsalo para matar Sus artillerías ¡No! Claro, claro Es que es eso lo que me pasa Es que llevo así No sé cuánto tiempo Le tiro Stuka al centro ¿Pero qué Stuka? Que no hay nada Que hay cuatro tíos Que lo necesitamos en infantería ¿Tú que este me mate esto? ¿No venía el SDK para la izquierda? Sí Pero lo voy a perder Joder ¿Se puede sacar el Stuka este o no se puede sacar? No Es Wolfra Se puede sacar Wolfra ¿El de puntos especiales? Sí Me están barriendo Te lo digo en serio Está cayendo mucha artillería todo el tiempo Es asqueroso ¿Queréis artillería o no? Quiero que me mates su artillería Y que... Y que... Estuka envía infantería al centro Es que lo estoy perdiendo Te lo digo en serio Cada vez va a ser más complicado Cada vez va a ser más complicado Con que seguirlo Pero pide la Fede Que envíe infantería al centro También, también Venga Fede Infantería al centro El de su lado Está enviando todo al centro Te van a matar al Panther Te van a matar al Panther ¿O qué? O eh... ¿Quién quiere infantería? A ver, venga Que le pase una de esta de Veteranen No, no, no Que la uses tú Que la tienes que gestionar tú Tú envíala al centro Y úsala A mí se me da Un surter ahí todo Y el del Panther Que se carga la meta ahora ¿Quieres un par de... Toma, esto... Estamos jordados En el templario Franco tirado por la derecha, gente Hay por aquí algún Franco tirado Joder ¿Dónde? Vale No sé, no sé dónde Yo tengo aquí uno Que el estuka que caiga por ahí Si puede ser Venga, ahora lo tiro yo Vale, ya lo veo Ya lo veo Mira, ahora Gerica Aquí está Bueno, agárratelo Bueno Entró Gerica ¿Qué tal, chico? ¿Cómo anda? ¿Qué digas? ¿Vas a jugar? ¿Qué hay? Sí, sí Yo ya me iba a ir Pero a ver si te vienes Yo me quedo No, ya ¿Estáis en partida o...? Estamos en partida Pero vamos 75-13 Venga, saco Ahí a Metrabras A saco Trauma Gerica Agárramela que me crece Trauma Gerica Bueno Buena Buena, ¿qué tal? Karate esa ya me trae ahora Toma, la mierda 100-100 Ah, Franco tirador eliminado, chavales Muy bien Muy bien Este tío también Karate No, porfad El que está con... Fede, intenta... Venga ya, le robo toda la pintura. ¡Eh, eh, eh! ¡Caliope! ¡Caliope! Dispare a Lega, la mujer está a distancia. No, 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 está haciendo... Pero qué coño le... No le inviertan ni un puto tiro a la mierda del... ... ametrallador. Eso digo yo. No me voy a ocupar yo. Esta es contra Guerrero, Dad y Nitro. Sí, sí, lo de abajo. ¿Te comparto? Sí, sí, sí. Compártelo, compártelo. ¡Joder! La madre de la ametrallador. ¡Hola! Se lo ha cargado. ¡Basta! El problema de Raiden lo ha cargado. Los ha metalladores. Mira, mira aquí. Ah, qué culo. Estrena. ¡Hostia! Se la había llevado hasta aquí. ¿Teníais ni un obu? Os lo sepáis. Te comparto. Bueno, quedan casi minas de todas las que he puesto en el centro. ¡Tú! ¡Es tú! Como en la infantería te está cayendo toda la artillería encima. Es que me cuesta compartir. Intenta que matarte al 105. Lo van a reparar. ¡Madre mía! Que me han trackeado la puta. No! ¡Operador de radio! ¡Oh! Está muerto. Venga, vas a matarlo. ¡Revítalo! ¡Revítalo! ¡Ves a por él! ¡Toca! Ve a un tío ese y lo coges. Veo yo a uno. Joder. Hay que recuperarlo, eh. Que si no... ¡Que lo recupera! ¡Ah, no! No sé dónde ha caído la pistola. Pues vete, vete. No sé dónde ha caído la pistola. ¡Pegatura en el centro! Venga, 90. Ya hemos terminado. ¡Joder! Saco un guanco y lo llevo al centro. Entonces, va a ir por 90 ya, ¿no? Sí, 91. Ok, ok. Ahí está. Voy a volver a estar en santería, es tu, cago. No voy a estar en santerías, tu, cago. Ya estoy aquí que me estoy en la mierda, eh. El 105, cágatelo. Espérate que los de la ETT me tienen que enviar la tripulación. El guerrero entra por la derecha. Sí, venga. Ayudarle a alguien. ¿Esta infantería de quién es? De FEDGE. Madre mía. Espérate el padre mío. Oh man. Recuerda que esto recupera, eh. Estos se recuperan, aviso. Les he tirado un humo. Para que estén más arropados. Sí, para que tengan más viejos, ¿no? Dos, cinco. No, los tienes que ir a meter ahora al lado. Es que es la misma. Vamos a limpiar las líneas. Tienen muchas artillerías los hijos de puta. No, si los tengo que atropellar. Ah, me ha botado. Perro. Madre mía, compañeros. Ay, Dios mío. Esto es lo que me has dejado andenado, cabrón. Un buen rato. Hemos ganado. Sí, hemos ganado. Hola, Kirika. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas. Con todo tiempo. Con todo tiempo. Sí, 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 sí. Los chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y adiós. Con todo tiempo. Nosotros. Amébiles.